No aceptes tulipanes de la mano de un espectro, ni persistas en los vencejos porque semejan en el cielo la nebulosa de tu frente marchita. Desoye las campanas y ensaya una vida frente al espejo como si fuera un posible. No hagas del frío una sonrisa incomprensible y ajena, no temas si anida en tu sueño una mujer esquiva, erige un pabellón contra su rostro sin rostro, cabazanjas, dispona tus mastines, prende las luces del templo, mas no beses la boca de Scardanelli en la tarde declinante, no te afanes, no hay nada para ti allí.